¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias, caballero! ¡Es usted y amo! ¡Vale, patón! ¿La rama? Sí, la guitarra, no sé. Voy. Banderito arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara la rama, aunque nevara resala. Y eres amiga mía de las que quiero. Cásate con mi amante, si yo me muero a la rama, si yo me muero resala. Mal partida la llana, que haceré el hoyo. Viva, viva mi pueblo, que el arroyo a la rama, que el arroyo resala. ¡Aplausos! 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 Si eres amiga mía, de la que quiero Pásate con mi amante, si yo me muero a la rama Si yo me muero a la rama Me evite que yo si deje disparate No te hubiera querido para olvidarte a la rama Para olvidarte de escalar Fantastiva, la llana, que aprece el hoyo Viva, viva mi pueblo, que es el arroyo a la rama Que es el arroyo de escalar Pásate y fuego ya no siempre tocará De noche con la luna, aunque nevara la rama Aunque nevara la escalar ¡Gracias!